El siguiente invitado es un orangután que es el único orangután al que se ha intentado entrenar en este tipo de cosas, de códigos. Su nombre en malayo significa adorable o bello. Fue instalado también en un trailer, en una especie de caravana grande, en la Universidad de Tennessee, y a los nueve meses de edad comenzó su adiestramiento. En este caso combinando las dos cosas, ASL, es decir, lengua de gestos de los sordos americanos, y también, perdón, inglés, inglés normal hablado, y ASL, pero una especie de pitgin. El pitgin en lenguas habladas también existe, o criollo se llama a veces. Es una lengua intermedia entre la que yo hablo. Es una lengua más simple, digámoslo así. Gente, cuando empezamos a aprender un idioma que no conocemos y no tenemos instructores correctos, pues, digamos, un inglés de ese que se hablaría por las estaciones de tren, ¿no? Uno de Francia, otro vasco, otro de Ghana, otro de Senegal, otro de Rusia, se encuentran entre todos, pues, va este apurreando inglés, pues, de hecho, eso se llama un pitgin. Al final es una lengua criolla, las llaman también. Tiene defectos, respeta ciertas cosas de la gramática y otras, ¿no? Por ejemplo, morfología, ¿no? Bueno, el caso es que con Chantex se utilizó el inglés hablado correctamente, no para que lo hablara, claro, esto confío no haberlo dejado claridad. Ellos no pueden hablar, no pueden gesticular, claro, pero no pueden, no pueden. Inglés hablado y también ASL, lengua de gestos, pero de este tipo, este dice. No la pura de los hablantes de gestos, sino una especie de intermedia. El caso es que este animal, pues, en 1986, que es cuando acabó el experimento, conocía más de 150 signos, pero reconocía centenares y centenares de expresiones habladas. A este se le daban sesiones diarias, profesores y estudiantes de lengua de gestos, y comprendía, por ejemplo, el concepto de sueldo, pero tenía un sueldo. Tenía un sueldo, le pagaban en arandelas, una especie de arandelas, que eso después él lo podía cambiar con cosas. Y se lo gastaba todo en un restaurante que había cerca de comida rápida, de perritos y cosas de esas, no sé siquiera que le encantaba. Pero entendía el valor, es decir, ayudaba, por ejemplo, limpiaba la zona donde él dormía, ocasionalmente ayudaba en la cocina también, y el derecho de participar en los juegos. Sabía que por cada éxito, recogía y después él se las gastaba en lo que quería.